Hablame, Kenny. Bien, así iniciamos entonces definitivamente la noticia que acapara la atención pública este día y es momento también para reaccionar, ser responsables, por favor, hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia. La pandemia es real, el virus es real, por favor, cuídese y cuide a su familia. En medio del repunte de casos después de la irresponsabilidad previo y durante la Semana Santa, las autoridades del Ministerio de Salud Pública han anunciado la aparición de dos nuevas cepas que serían 20% más contagiosas que la variante original. De acuerdo al monitoreo realizado por las autoridades pertinentes, en dos departamentos se detectaron ya siete casos de estas cepas, por lo que se activó una alerta sanitaria. Ante esta situación, las autoridades instan a la población guatemalteca, repito, a no bajar la guardia, a continuar con las medidas de bioseguridad, de prevención, como el distanciamiento físico, el uso adecuado de la mascarilla, el lavado constante de las manos. Por favor, no se toque la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias, no se riesgue, no es un juego, lamentablemente la situación es grave en nuestro país.